Valeria Giraldo, la doble de Jessica Cediel sin cirugías, que es esa acción en redes sociales. La joven de 21 años es abogada y tiene miles de seguidores en su cuenta de Instagram. Recientemente Jessica Cediel hizo una dinámica a través de sus redes sociales que consistía en buscar entre fotos que le hacían llegar sus millones de seguidores a alguien que tuviera un gran parecido físico a ella. Fue así como las personas que siguen a la presentadora de Bingo Felicen en su cuenta oficial de Instagram conocieron a Valeria Giraldo Toro, una joven de 21 años de edad que tiene una gran similitud con la modelo, especialmente en los rasgos de su rostro, la doble que de inmediato se realizó en las diferentes plataformas digitales, nació en la ciudad de Medellín, es abogada con un posgrado de Derecho Administrativo y mide 1.74 y se está preparando para ser reina de belleza. Uno de los detalles que más llamó la atención es que según aseguró en un vídeo donde revela detalles de su vida privada, no tiene ninguna cirugía o procedimiento estético, mientras que Cediel sí tiene operado el busto. Giraldo ya tiene más de 150 mil seguidores que adhiró, resalta su belleza, su look y sus figuras, pues ha sido varias ocasiones en las que se ha robado el aliento mostrando sus curvas, mientras posa de vestido de baño. Aunque hasta hace un par de días su imagen empezó a ser reconocida a nivel nacional desde hace un buen tiempo, se dedica a generar contenido digital, pues gracias a su belleza ha logrado acumular una enorme cantidad de fanáticos. Hace un tiempo su nombre ya había sido mencionado en diferentes medios de comunicación, luego de que publicara una promesa de su perfil de Twitter, especial para los amantes del DIN, porque el público lo pide. Si le castro mete un gol, el día me pongo la 10, subo una foto a mi perfil de Instagram. También suele promocionar productos o servicios y aunque sea desconocer cuál es el monto exacto de que cobran por hacer publicidad, es evidente que sus redes sociales se ha logrado convertir en una excelente fuente de ingresos. Ahora solo queda esperar cuál será su paso de seguir en el proceso que está llevando a cabo para convertirse en reina de belleza. Mi gente, si les gustó el video, no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube y darle like.